Me, con la moto, quiero ir a atravesar el canal. Lo que se llama... Es de Baticán. Esto es de Conakry...guienes. Sí. No, pero quiero cruzar el canal. ¿El canal? Sí. ¿Eso es Niger? No, 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 no. No sé. Sí, esto es el... ¿qué? Lo...lo...lo. Lo. Todo el canal. Yo quiero ir... Ah, d'accord. ¡Ah, d'acord, ok! Ahora va a ser capaz de llegar a seriguita. ¡Ahí te hará seriguita! ¡Sí, quiero ir! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡No hay problemas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de inglés! ¿España? ¡España! ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿A mí? ¡Sí! ¡Oh, hablas español! ¡Joder! ¿Y hablando en inglés? ¡No, a mí estoy aquí en portugués! ¡Ah, portugués! ¡Un barco para cruzar! ¡Vuelo aquí en barco! ¡Si voy a Cangaba! ¡Voy a tener un ferreira que va a quitar... ¡El ferreira! ¡Ok! ¡Que quita la campana controlada! ¡Ok! ¡Fiquete en problemas! ¡Muchas gracias! ¡Obrigado! Se supone que en este pueblo debería haber un ferry. Se vio entre nada y poco. Es de la última vez que me mandará un sitio. Pero... la esperanza es lo último que se pierde. La alarmita de los cojones sigue sonando. La he metido en mi despensa de comida y todavía la oigo hasta que se quede sin pila. Me está despiciando. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Llevo toda la tarde buscando el maldito ferry. Se supone que es una pinza del disco de seguridad para que no me la roben con alarma. Si la tocas, cuando está puesta, esa es la idea. Cuando está puesta en la moto, si alguien la toca, se pone a pitar y disuade. Vale, esa es la idea y muy bonita. Y el problema es que está sin poner y está pitando igualmente. No sé yo, eh. Mucha, mucha pinta no tiene. Ahí está el níger. Pero meterme otra vez por arena creo que no va a ser buena idea. Joder. Vamos a ver, por favor, eh. Veo motos, por allí vienen motos. Por aquí viene gente. Buenos días. Buenos días. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿A Fort Cross? ¿Qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? Aquí hay un escalonaco. Es que será una vía de parda si me caigo ahí. Buenos días. ¿Ferry? ¿Esto? ¿Ferry? ¿No? ¿No o qué? ¿Qué? ¿Qué? Quiero... ...traversar... ...el canal. ¿Es bueno? ¿No? ¿No? Ok. Madre mía. ¿Qué cerquita ha estado eso? No me jodas. ¿Dónde se ha roto este? Madre mía. ¿A dónde me estoy metiendo? Una armita de fondo sigue. ¡Ojo! Madre mía. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Hay que quitar aire. Hola Hola Agatá En Agatá En Agatá Oh Oh Err Acas en france ¡Suscríbete al canal! Ok, $3,000 y tú me empujes. $3,000. Yo tengo $3,000. $4,000, es bueno. Solo esto hasta aquí y luego abajo. $4,000. $4,000. $4,000. $4,000 es solo de aquí. ¿Esto mejor? No. ¿Esto no es bien? ¿Sí? ¿Qué piensas? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿A qué gría? ¿Esto? 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 Ok. ¿Puedo abajo? Sí, ahora voy. Ok, voy, voy. Me va a dar un infarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No no no! ¡Ajú! 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 ¡Golera! ¡Suscríbete al canal! Estoy en la barca, no me lo creo. Parecía imposible. Pero el alarma sigue sonando. ¿Crocodils? Un, dos, tres. ¿Verdad? ¿Verdad? Cómo. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Vale, me va a dar un chungazo, pero ya mismo no puedo con mi alma. He sudado como 15 litros en esta hora, yo creo que no he estado tan cansado, desde hace años. Y anochece en 5 minutos, así que un día completito. Sigue la puta alarma, tío. Estoy al borde del del mayo, eh. Fuera de bromas. Empujar la moto por la arena es horrible. Bueno, esto es surrealista ya. Ha sido una locura de día que no sé, no sé, no sé ni dónde me he levantado hoy. No sé lo que he hecho hoy, parece que han sido tres días. Lo único que sé es que vengo de muy lejos. Son las 7 de ahí 10 y se me ha hecho de noche. Yo creo que estoy siguiendo a, no sé si es el jefe de la comuna, de una comuna. Me ha dicho en francés que lleva una chapa. Me va a dar el smoking el tío, muy elegante. Y me ha dicho que siga, que me guía hasta la carretera. Porque claro, todo esto es pista, no iba a ser asfalto. Empujar como 300 o 400 metros por la arena. Arena de playa de esa mala, mala, mala que yo tanto odio. Pues de esa. Me han ayudado un par de señores. A cambio de pasta, los cabrones. Me han visto ahí muerto. Y ha sido nada, 4 euros o por ahí. Bueno, me he pagado, me han ayudado, es que si no, no podía. Han visto que si no me ayudaban, ahí me quedaba. Ya he llegado de noche. Desde el ferry metiéndome prisa. Y ha sido una odisea total. Estoy chorreando. O sea, la chaqueta me la acabo de quitar y poner. Parece que lo haya cruzado a nado el río. Hoy ya sí que sí, voy a buscar un sitio para poner la tienda de campaña. Un camping con ducha. Ya no sé hasta donde me llevan. Cuatro. 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 Muchas gracias. Gracias. Vale, pues por acá que voy con mi alarmita. Por si quisiera ir discreto, voy pitando con la puta alarma. Parezco una feria andante con el puto pipipipipi. Me faltan 180 kilómetros más o menos para llegar. Son las 20 y 20. Es noche cerrada, no sé dónde estoy. Y la verdad que meterme ahora 180 kilómetros y más. Si hay por pistas y más que tengo que ir de espacio. Porque ahora si te cruza un animal, captas una galleta que no te encuentran hasta mañana. Por lo tanto, acampar un día más es totería intentar llegar. Por asfalto sí. Por aquí, por mitad del monte, es una locura. Aún no ha terminado el día. Que voy con las presiones muy bajas. Pues me imagino que no se verá nada. Porque es bastante de noche. Más que una vaca aquí en medio. Creo que lo voy a intentar. Voy a intentar llegar. Vale, ya que vamos, sigo avanzando. De momento no estoy cansado. Tengo que quedarme concentrado. Mi salvación será en cuanto encuentre el asfalto. Voy a ver cómo está la pista. Estoy tirando. Es que acampar así de noche sin ver dónde... Oye, un río. Y vamos a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Son 180 kilómetros más o menos. Me noto fresco, eh. Se me ha pasado... El mareo que me ha dado me he bebido un litro y medio de agua. Y se me ha pasado... venga, va casi en mitad de la carretera. Joder. Venga, quita, hombre. Quita, que voy. Y ahora que no hace calor, con el fresquito no voy tan mal. Por lo tanto, voy a tirar a ver hasta dónde llego. Me apetece pegarme una ducha, sobre todo. Creo que de noche paso más desapercibido. Porque con la luz les ciego y solo ven una moto. No ven todo el circo que va detrás. Soy como las sombras. Cuando se quieren dar cuenta, ya no estoy ahí. Tiene fuera por la puta alarmita otra vez, claro. Me va sonando aquello que... Vale, estoy cruzando un puente de asfalto. Me encantaría que al final del puente siguiera el asfalto. Pero lo dudo bastante. Sería maravilloso, maravilloso. Uy, 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 uy. ¡Qué agujeracos tienes! No veo nada. ¡Hay farolas! ¡Farolas! Hace años que no veía farolas. Si encuentro un hotel, paro también, pero vamos. Bueno, pues aquí estoy. Conduciendo de noche solo en Mali y por una pequeña ciudad. Lo bueno que es de noche y para cuando se dan cuenta, ya me he ido. Tengo un hambre. Si continúa el asfalto, creo que lo voy a intentar del todo. Voy con todo. Si se convierte en pista, creo que va a ser una locura. Mañana voy a tratar a la moto de maravilla. Le voy a dar un masaje y todo. Porque la he tratado fatal hoy. Putos perros, tío. Por momentos se desintegra la carretera y parece que le quiere ceder terreno a la pista. 9 menos 20, he hecho kilómetros. He hecho como unos 100. La verdad que estoy yendo con todo el cuidado que puedo, pero a buen ritmo. Estoy hasta pensando en dormir en una habitación de hotel hoy. Fíjate lo que te digo. Hace meses que no duermo en un hotel. O a hotel. Albergue en una cama, vamos. Pues yo creo que la última cama que probé fue en Marruecos. En una pensión zucha. Así que que se anden con ojo esas camas hoy. Que como no se me vaya mucho de precio, voy a dormir como un marqués. Pero todavía faltan. Yo lo siento moto hoy, pero todavía no has terminado. Vas a pillar. Vas a seguir pillando. Y no se gastará la pila. La pinza es Senna, si no me equivoco. El apartado de la batería lo tienen bastante bien cubierto. Por lo que veo. Lo que no tienen muy bien cubierto es el hecho de que si está desconectada, no suene. Hoy pago lo que me pidan. Menos mal que ellos no lo saben. Pero hoy todo lo que me pidan, se lo voy a pagar. Con mucho gusto además. ¿Que quieren 3.000? 3.000. ¿Que me piden 6.000? Pues para ellos 6.000. No veo. Cuando me ponen los baches de repente no los veo. Estamos por Zambogu. Y ahí dice poste de controles. Están más durmiendo los policías ahora. He conocido gente. He acampado, he desacampado. He pasado por un montón de poblados. He cruzado unas montañas. He parado en Sibi a comprar huevos y comida. He hecho una tortilla. He robado unas papayas de un árbol. Mangos quiero decir. He intentado encontrar un ferry. Me he perdido 40 veces. Me han mandado para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Me he metido en la playa. Me he quedado atascado. Luego parece que he encontrado el sitio del ferry. He cruzado un puente roto. Me he vuelto a quedar atascado en la arena. He conseguido avanzar toda la puta arena esa. He subido mi moto a una canoa de madera que tenía bastante agua dentro. He cruzado el Níger en canoa. Me he metido muchos kilómetros de outroad de noche. Me he metido otros tantos de carretera. Todo esto pasando por, no sé, 50 poblados fácilmente. Ha sido un día muy completo. Ah, he cruzado también algún riachuelillo con la moto. Y seguro que me dejo cosas. Y todavía el día no ha terminado. Espero que termine ya. Más novedades. Pero todavía me separan 70 kilómetros. Que empiezo a estar cansado, eh. Pero ya me queda muy poquito. Me quedan 30 kilómetros, más o menos. Veo luces al fondo. Y parece una ciudad. Y Argentina, vale. Esta no es. Pero esas luces deben ser mi ciudad. Espero que la sea. Son... Faltan 5 minutos para las 11. Pero la verdad que estoy hecho polvo. He llegado. Increíble, pero cierto. Una pastelería. Mañana voy a vaciar esa pastelería. Pero vamos. Voy justito. He llegado de gasolina. Vamos a ver si encuentro el sitio que me habían dicho. Donde puedo poner la tienda de campaña. Por eso que he venido hasta aquí. Y si no, lo que sea. Esto tiene pinta de ser una ciudad bastante grande. Así que... Lo que me pidan, lo pago. Bunguni bunguni. Tengo un hambre que me muero. Y a todo esto sigo pitando. Eso sigue con batería. Oh, no me lo creo. He llegado. Hola. Hola. ¿Puedes hablar inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? Bien, le habla francés. Quiero saber cuánto para la tienda. He pillado la habitación. Fíjate lo que te digo. No podía con mi vida. Una habitación. Hace meses que no. Supongo que tendrá ducha adentro. Espero. 12 euros supongo. Y como tenga ducha acuadiente voy a estar ahí 4 semanas. No puedo con mi alma. Ha sido un día larguísimo. Larguísimo. Pero aquí estoy. Lo he conseguido. Hace una semana que no me duchó. Toca. Agua fría. No es mi cumpleaños pero me lo merezco. Me voy a poner a comprar todos los bollos que había en la tienda.